En una final atípica por la pandemia de coronavirus, los Lakers derrotaron a Miami y se proclamaron nuevos campeones de la NBA. Y sí, LeBron James finalmente cumplió con la promesa que le hizo a Kobe Bryant tras su lamentable muerte. Tras el deceso de Black Mamba, LeBron publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para su amigo, a quien le prometió que continuaría con su legado y que con su fuerza lograría poner el nombre de los Lakers en alto, misión que finalmente logró. Y James lo hizo en grande, destacando partido tras partido y en cada encuentro de la post-temporada, dejando claro por qué le llaman King LeBron y liderando a unos Lakers que 10 años después lograron conquistar de nueva cuenta la NBA. LeBron James le devolvió la sonrisa a los fanáticos de los Lakers, pero sobre todo a quien fuera uno de sus más grandes y entrañables amigos y su mentor, Kobe Bryant, quien sin duda sería el más feliz con este nuevo título. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.